Hay un lugar cerca de aquí, entre mil flores para descubrir Un paraíso sin igual, donde hay alguien que te esperará La abeja maya será, quien te enseñe en este lindo lugar La abeja maya traerá, mil historias nuevas solo para ti La abeja maya traerá, mil historias nuevas solo para ti Maya no puede dormir Willy, ¿qué estás haciendo aquí? No puedo dormir, hay un ruido tremendo en la colmena que nos tiene a todos de los nervios ¿Puedo quedarme aquí contigo? Claro que sí, anda, ponte cómodo Tápate con esto por la noche y refresca mucho Maya Maya, ¿lo has visto? Tan solo es el viento que mueve la hierba ¿Y eso? ¿Has oído eso? Sí, no es nada, una bellota que se ha caído de un árbol Vamos, tenemos que dormir Tranquilo, estoy a tu lado para protegerte Sí, sí, ya Buenas noches ¿Qué pasa? ¡Qué bien he dormido esta noche! Debería dormir contigo más a menudo. Vamos a la colmena, me muero por comer un poco de miel. Beto, yo iré más tarde. Y a mí me llaman vago. ¡Vamos, ya es hora de levantarse! ¿Qué pasa esta mañana? ¡Vaya, esto es increíble! ¿Qué estáis haciendo? ¡Oh, mirad! ¡Se está cayendo todo al suelo! Si seguís así, el almacén se quedará vacío en un santiamén. ¡Oh, no, por favor! Ya ha vuelto a empezar ese ruido infernal. ¿Lo ves? Ese ruido es el motivo de que nadie pueda dormir. Bueno, supongo que esta mañana volveré a dormir contigo. ¿Por qué no averiguamos qué está haciendo ese ruido antes de que nos dejamos todos locos? ¡Pero si todavía no hemos desayunado! ¡Vaya, que activos estáis esta mañana! ¡Hola, Maya! ¡Hola, hormiga Paul! ¿Sois vosotros los que hacéis tanto ruido? ¡Negativo! ¡Te lo demuestro! ¡Compañía! ¡Alto! Las hormigas trabajamos en silencio. ¿De dónde vendrá entonces ese ruido? Lo siento, no tengo ni idea, chicos. ¡Por ahí! ¡Oh, ¿de dónde vendrá? No entiendo nada. ¡Ha parado el ruido! ¡Vamos, tenemos que volver a la colmena! ¡Oh, Maya! ¿Acaso no te acuerdas de cómo se vuela, abejita? No he podido pegar ojo. O sea, eres tú el que hace tanto ruido, ¿no? ¡No! Es evidente que no soy yo. Parece que viene de aquella zona de ahí detrás. Bien, ya le tenemos. Así que es él el que no deja dormir a nadie. ¿Te parece que baila de una forma muy rara? ¡Habla más alto! ¡No oigo nada! ¡Ah! ¿Qué? ¡Silencio! Chicos, ¿no podéis ir a otra parte a hablar? No puedo concentrarme con todo el ruido que hacéis. ¿Qué? Resulta que este tiene despierto a todo el prado cada noche y ahora se queja de que tú y yo hacemos ruido. Tengo que enviar un mensaje. Tengo que concentrarme. ¿Quieres decir que ese ruido espantoso es un mensaje? Este ruido, como tú lo llamas, es mi forma de comunicarme con todos los grillos del prado. ¡Eh, tú! ¿Quieres pelea, verdad? ¿Qué? Pues claro que no. Ah, ¿entonces ver a pelear, grillo feo y viejo no es una invitación para una pelea? Yo no he dicho tal cosa. Mandaba un mensaje para invitar a la preciosa Laila, una grillita que está paseando por aquí, al baile. Bueno, pues eso no es lo que estabas diciendo, listillo. Yo te he oído y eso no era una invitación a bailar. Yo creía que había enviado el mensaje correcto. Por cierto, yo soy Maya y él es mi amigo Willy. Yo soy Chris. Parece que te está costando un poquitín hacerte entender. Sí, no lo comprendo. Parece que nadie consigue entenderme. Soy un pobre grillo incomprendido. ¡Oh, esperadme aquí! ¡Vuelvo en un pispás! ¿Alguien ha mandado un SOS? ¿Alguien está herido? ¿Dónde? ¿Dónde? No, para nada. Ya te he dicho que estaba intentando invitar a Laila al baile. Ah, pues espero por tu bien que bailes mejor de lo que envías mensajes. ¿Pero por qué nadie logra comprender mis mensajes? Bueno, el volumen no lo es todo. Es porque tocas tan rápido y tan alto que parece que estás enfadado o que tienes una emergencia. Si le pusieras un poco más de sentimiento, hicieras pausas, tocaras primero suave y luego más fuerte. ¡Eso sería una invitación al amor, chico! ¡Hala! ¡Buena suerte! Bueno, ahora soy yo el que no entiende nada de lo que ocurre aquí. Espera, es lo más sencillo del mundo. Escucha la diferencia. Esto es para la acción. Bueno, yo también me largo. Me voy a desayunar. Para una invitación es justo lo contrario. No, Willy, porpa, quédate. Vale, está bien. ¿Lo comprendes? Creo que sí. ¡Oh, nunca podré hacerlo bien! ¿Cómo que no? Escucha, un mensaje de invitación es como el canto de un pajarillo. Deja que lo pruebe otra vez. Eso es, lo ves, lo has conseguido. Bueno, creo que ya estás listo para tocar. ¡Oh, nunca podré hacerlo bien! ¡Oh, nunca podré hacerlo bien! ¿Estás buscando pareja para el baile? Ah, sí. ¿Te gustaría aceptar mi invitación? ¡Oh, nunca podré hacerlo bien! Nadie se creería ahora que eras tú el que... No solo era un buen músico, sino un bailarín excelente. Todo gracias a ti, maestro. ¿Puedo acompañarte a casa? ¡Oh, me encantaría! Hay un grillo chillón por esta zona con el que no me gustaría toparme. ¡Oh, sí! ¡Oh, no! Gracias por ver el video.